¡Saludos amigos! ¡Muy buenas noches! Tornada de la gran final del Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón en su versión número 58. En esta fecha saldrán los campeones de este interesante torneo, de donde saldrán los púgiles que representarán a nuestro país en el clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, programado para Argentina en el mes de marzo. Primera pelea de esta gran final a Liverpool de Santiago por la esquina roja contra Billy Rodríguez Habanero, que lo hace por la azul. Debe ser una pelea de constantes intercambios, dos púgiles rápidos. Pelea, revancha en el cardín del 2017. Intercambió bien Billy Rodríguez sacando rápido por arriba, aunque Paul conectó la derecha. Vean ustedes, trabajando por dentro, es rapidísimo. Billy, el niño Rodríguez buscando su primer título en los torneos Playa Girón. Atleta joven, técnico, que gusta de los intercambios. Fue eliminado en el 2017 en este tipo de torneo, en cuartos, por el cienfueguero Ericelán Romero. Perdió con Arce por RSC en el tercero, en la final del 2017, buscando su primer título. También lo hace el santiaguero Alibel Paul. Paul, subcampeón nacional. Perdió en la final del Girón del 2018. Aquí están las acciones, primer asalto. Tendremos en este cartel tres revanchas. De la pasada final del Girón, trabajando bien por dentro. En el intercambio sacó ventaja el capitalino. Trabaja con golpes en serie, ahora falla, finalmente, con ese golpe de derecha. Más parado está el santiaguero, tiene un poquito de mayor alcance. Está trabajando como mujer árbitro grey de Guantánamo. Aquí está la advertencia para el santiaguero. Bastante buena concurrencia aquí, en el Palacio de los Deportes. Rafael Fortún, de la Bella Camagüey. Más parado Paul. Se mueve un poquito más, ataca con derecha el santiaguero. La guardia baja por Billy Rodríguez. Se aproximaba para buscar el intercambio por dentro. Vean, trabajando con golpes rectos el santiaguero. Aquí está contraatacando Billy. Sigue tirando el santiaguero, pero tiene buena defensa. El púgil de la capital. La Habana con dos púgiles. En esta final, el otro es Yoandri Toirac. Y Santiago de Cuba, increíblemente, con un solo representante en esta final. Este hombre que viste de rojo, que ven ustedes. Camagüey ya es virtual triunfadora. Con ocho finalistas. Ese récord para la historia de los playas, Girón. Un equipo con ocho finalistas. Marcó bien el santiaguero con rectos. Levanta. Como para atentar a los jueces que consideren efectivo el último golpe. Se despega con swing de izquierda al capitalino. Le baja la guardia. Falla y contraataca bien Paul. Pero vean cómo sigue tirando. Aquí está el intercambio. Se pegaron ambos. Ha sonado la campana. Ha terminado el primer asalto. Ha comenzado muy bien esta gran final. Asalto de muchos intercambios. Mostrando gran rapidez y preparación física. Los protagonistas del primer combate en la división mini mosca. La división de 49 por cierto que no es olímpica ya. Recuerden que son ocho y no diez para los próximos juegos. Las divisiones en ese esperado certamen olímpico en Tokio 2020. Bueno, decía que Camagüey es virtual triunfadora. Y sería por novena vez consecutiva los guerreros del mayor. Tremendo trabajo con un gran aporte a la preselección. Ayer pasaron ocho de los diez que se presentaron en semifinales. Para que tengan una idea de la efectividad de la principal potencia del boxeo en nuestro país. Segundo asalto. Billy por dentro. Trabaja con su inés. Vean ustedes. Se resbaló allí a Liverpool. No es nada. Indica Gray. La guantanamera. A presencia femenina. Aquí está el intercambio por dentro. Billy. Trabajó con combinación de rectos. Vean. Ahora lo hace con su inés. Se despegó rápido a Livel. El santiaguero. En estos momentos, Santispiritu se encabeza la puntuación en esta interesante competencia. Con 32 puntos, pero le quedan solo dos hombres en competencia. Por dentro Billy. Por fuera se fue a la derecha de Paul. Observen que el golpeo del capitalino es más por dentro. Y allí se le amplían las posibilidades de que los jueces valoren los golpes como efectivos cuando realmente lleguen a la anatomía del oponente. El público expectante. Hoy tendremos interesantes revanchas aquí. Estará Roniel Iglesias que ayer tuvo que exponerse al máximo en semifinales contra Kevin Brown. El camagüeyano. Campeón mundial juvenil. Se pegaron simultáneamente con derechas. Aquí están los movimientos de torso. Un poquito más parados ambos ahora. No se deciden atacar. Falla con la derecha recta. Billy. A Camagüey no se le han sumado los tres puntos de los ocho hombres que van hoy. Incluso hay dos peleas entre camagüeyanos en las divisiones de 75 y 91 kilogramos. Siguen trabajando bastante en el ataque. Vean, muy buena velocidad. Tiró la derecha larga, pero se encontraron tirada por el capitalino Billy Rodríguez. Alibel Paul, subcampeón nacional, perdió en la final del girón pasado frente a Damián Arce, que ahora aparece en 52. Combate que terminó por RCC. Paul había sido bronce en el 2017 y eliminado en el 2016. Es decir, que lleva una carrera progresivamente ascendente. Y ahora busca su primer título. Pero está frente a un rival difícil que también viene con deseos. Ambos buscando el primer título. Después que abandonó Beitía, la división minimosca se adueñó Damián Arce, el doble titular nacional. Ha sonado la campana. Segundo asalto. Vamos a brindarles cómo está la puntuación por provincias. Ya decía, Santispíritus en estos momentos. Puntero con 32 puntos. Dos hombres en competencia. Camagüey 26, pero con 8, como les decía. Guantánamo va tercero. 20 puntos. Y hoy subirán 3 guantanameros. La Habana 16. Y tendrán turnos en este cartel dos hombres por el territorio capitalino. Billy, que está en acción. Y Yoandito irá, coincidentemente, el que abre y cierra por la esquina azul. Después las Tunas. Con 11 puntos. Aparece las Tunas en el sexto lugar, pero antes Santiago. Con 14. Santiago que va a descender ostensiblemente en relación con la actuación del pasado año. Santiago con un solo finalista. Este que ven ustedes vestido de rojo. Último asalto. Las emociones del deporte más medallista del movimiento deportivo cubano. Vean, sacando muy veloz sus manos. El capitalino, a mi juicio, está sacando ligera ventaja en la pelea. Ayer realmente hubo una decisión muy impopular que provocó la suspensión de los tres árbitros que trabajaron en ese combate. Debió estar en la jornada final esta que ven ustedes. El pinero Harry Ruiz fue despojado de un triunfo. Se ha visto muy bien al pinero. Integrante de la preselección nacional. Segundo hombre. En su peso. Los 91 kilogramos. Se separa. Levanta los brazos a Livel Paul. Que no pegue por detrás. Le indica Gray a ambos. El reloj camina. Aquí está Paul. Se decide. Colocó la derecha recta. Cortica en la cara del capitalino Billy Rodríguez. Los movimientos. Se agarra allí Paul. El reloj camina. Estamos en el tercer asalto. Después de la cuarta pelea tendremos las premiaciones en las tres primeras divisiones. Es decir, 49, 52 y 57. Después vendrán Damián Arce y el campeón defensor de los 52. Giovanni Beitia. Otra de las peleas muy esperadas en esta jornada. Aquí en Camagüey. En el intercambio. Se va atrás Billy. Habilidoso. Figura joven en ascenso. Se pegan los dos. Sacó ventaja en el intercambio. El capitalino. Está trabajando al santiaguero a base de velocidad. Vean ustedes. Sigue tirando más. Se ha apoyado mucho en los golpes rectos y enganchos. Billy Rodríguez. Observen. Anticipando en los intercambios. Ambos buscando sus medallas de oro. Paul con una de plata. Es su resultado más sobresaliente el pasado año. Buena derecha del santiaguero. Repite. Está menos efectiva. Pero sí pegó. Ahora se separa con gancho. Cuando ha terminado la pelea. Está José Luis Hernández. En la esquina de Paul. Mientras que Mena Junior. Integrante del colectivo técnico. Nacional. Lo hace con Billy Rodríguez. Escuchemos. Primero de la pelea. Primero de la pelea. Y uno de los nuevos representantes de la pelea. En la esquina de la pelea. Asuntos. Bueno. Para Billy Rodríguez. Efectivamente. Muy contento. El capitalino. Es su primera medalla de oro. Ambos integrantes de la nueva preselección nacional. Billy Rodríguez se había impuesto aquí. Sobre Lázaro López de Villaclara. Por decisión. También le ganó a Joel Oliva. Por decisión de 3-0 en la jornada de ayer de semifinales. Buena pelea para abrir la gran final. Los medallistas de bronce entonces en los 49. Giovis Salfrán de Guantánamo y Joel Oliva. Plata para Paul y el oro para Billy Rodríguez. Gracias. Gracias. Gracias.